Y ahora que ya sabemos lo que son las excepciones, estamos preparados para manejar ficheros. Los ficheros, en general, manejar la entrada-salida es una de las cosas en Java que más nos va a obligar a gestionar excepciones. Normalmente excepciones de entrada-salida, I o exception. Vamos a utilizar una clase anterior, la clase peli, una sencilla para hacer un ejemplo de ficheros. Obviamente lo mismo que hagamos con esta clase sencilla se puede hacer con cualquier clase más complicada. Recordad que teníamos una clase peli que simplemente tiene una película con nombre y con año. Entonces voy a utilizar esa clase de ejemplo para hacer un trabajo mínimo con ficheros, que es lo que tendremos que hacer en este curso, que es ser capaces de guardar objetos a fichero y ser capaces de cargar objetos a ese fichero. Entonces vamos a hacer un método main. Y vamos a ir separando por rutinas. Primero vamos a cargar una lista de ejemplos, vamos a definir una array list de pelis. Hago un constructor aquí, ya tenemos nuestro array list de pelis. Entonces vamos a llenar ese array list, vamos a inicializarlo. Para esto utilizo, creo un método de inicialización que reciba ese array list de pelis. Se supone que lo recibe vacío y lo que vamos a hacer es, me falta el void, lo que vamos a hacer es llenarlo. Entonces lo voy a llenar a mano porque ahora simplemente estamos haciendo un ejemplo en el que luego tendremos rutinas que permitirán llenar este array desde fichero. Ahora simplemente me creo cuatro películas, tenía por aquí creadas, y añado estas cuatro películas al array. Vamos a practicar con el add all, que es una manera de añadir rápidamente de un plumazo un montón de objetos. En este caso, pues directamente meto aquí en el array as lists. Recordad que esto, lo que hacía era tratarme esto como un array, devolvérmelo como una lista, y una lista la puedo añadir completa de un golpe, de una sola acción, en lugar de ir haciendo cuatro adds, que es lo que tendría que hacer si no para cargar estas listas. De hecho, incluso aquí podríais hacer, evitando las variables locales, la p1, p4, podéis directamente hacer news. Array as list, new peli takata, new peli greenbook, new peli la favorita, o sea, podríais ir haciendo todo en una sola sentencia en lugar de utilizar esas cuatro variables que nos podrían sobrar. Pero bueno, para el caso, como lo que nos importa es lo de los ficheros, ya hemos inicializado, entonces voy a ir haciendo el println habitual con cada uno de los pasos para ir viendo cómo evoluciona. Ya tenemos la lista con cuatro películas. Vale, ahora vamos a empezar a trabajar con ficheros. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con ficheros de texto. Entonces voy a crear un método que lo podemos llamar guardar fichero. Y ese método va a recibir la lista que queremos guardar, o sea, vamos a guardar películas en ese método. Y además vamos a guardar un fichero, entonces, por ejemplo, podemos recibir el nombre de fichero. Y voy a hacerlo como fichero de texto. Vamos a ver que hay dos grandes maneras de trabajar con ficheros. En este vídeo vamos a ver cómo trabajar con ficheros de texto. Entonces, lo que voy a hacer es, después de iniciarizar la lista, pues guardarla. Entonces voy a llamar ese método guardar, pasándole a mi misma lista. Y, pues por ejemplo, pelis.txt. Este es el nombre físico que se va a crear en mi disco cuando creemos el fichero. Bueno, para gestionar ficheros, Java tiene una serie de clases bastante densa, tiene unas cuantas decenas, que tienen que ver con la palabra stream, que es flujo en inglés. Entonces habla de flujos de datos. Entonces tú puedes tener un stream de entrada, un stream de salida, puedes tener un stream que se conecte a ese internet, puedes tener un stream que vaya a disco, puedes tener un stream que guarde o cargue bytes y otro que guarde o cargue líneas, con buffer o sin buffer. O sea, hay cientos, bueno, cientos de cenas de maneras en las que se pueden gestionar los streams. Entonces, sin entrar en demasiadas complejidades, vamos a ver, digamos, las dos formas más fáciles de trabajar con un fichero de texto. Para trabajar con un fichero de texto de salida, el stream más sencillo, y además lo conocemos, y ahora veremos por qué, es el print stream. Print stream, fijaos que todas las clases que vamos a utilizar están en un paquete que es java.io. Este paquete está casi todo lo que tiene java de entrada y salida. Bueno, muchas de las cosas están ahí. Entonces tenemos que darle un nombre, este va a ser nuestro fichero de salida, voy a llamarlo fs, fichero de salida. Es un print stream, llamamos al constructor, y fijaos que el constructor está sobrecargado, tiene varias opciones, una directamente es un nombre de fichero, es la más fácil de utilizar si queremos hacer el tratamiento más básico de ficheros, directamente un nombre. También podríamos crear un objeto de tipo file, esto puede venirnos dado de un output stream, con lo cual, como os decía antes, esto mismo lo podríais utilizar, yo que sé, para sacar una información por una red de comunicaciones, en lugar de sacarlo a un fichero. De hecho, por lo que os decía que lo conocemos, es porque el system.out, la consola, es un print stream. Entonces, por ejemplo, esta consola que estamos viendo continuamente abajo, realmente es un flujo de salida. Bueno, en este caso lo que voy a crear es un flujo de salida con un fichero. Entonces, como os decía antes, print stream con un string, y directamente le pase el nombre del fichero, ya que lo he recibido como parámetro. Obviamente podría ser un nombre directo, pero vamos a permitir que sea configurable, por eso le pasa como parámetro. Entonces, con esto ya tengo el flujo creado, a partir de ahora va a ser fácil, porque simplemente vamos a tener que hacer, y esto lo conocemos de sobra, print, o prints, o prints LNs. O sea, podemos ir escribiendo líneas a ese fichero de salida. ¿De acuerdo? Al final del fichero de salida haremos un close. Y esto es lo básico para trabajar con ficheros de salida. O sea, lo abro para salida, saco las líneas que quiera con print LNs, después un print LN lo que significa es que me escribe lo que sea que ponga aquí, y después saca un salto de línea. Si no quisiera cambiar las líneas, podría hacer un print. Y después de hacer esto las veces que quiera, finalmente hago un close para cerrar el fichero. ¿Por qué me está dando un error? Bueno, pues porque esto nos lo vamos a encontrar muchas veces. Unhandled exception, ¿veis ahí el error este? Unhandled exception, es el último que aparece, file not found exception. O sea, siempre que manejemos ficheros, casi todo el trabajo con ficheros se podría, en general, hacer así. Catch, io exception, porque esa es una excepción que pertenece a la jerarquía de io exception. Y aquí podéis sacar el típico mensaje de, pues, no ha sido posible crear el fichero. ¿Veis que me ha desaparecido el error? Vale, todo esto es, en general, el código de trabajo con ficheros siempre es código crítico, es código que nos puede generar errores. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues no tengo que hacer, como esto era una línea de prueba, no tengo que sacar un stream vacío, sino que lo que quiero es sacar las películas. Bien, el problema que tenemos cuando sacamos ficheros de texto es que no hay una manera estándar de sacar las películas a fichero de texto. Es decir, yo puedo hacer así, puedo recorrer, por ejemplo, todas mis pelis, para todas las pelis de la lista L, fs.println, peli. Pero, ojo, esto sale como, como esté definido en, ¿qué espera el println? Esto lo hemos hecho mil veces con consola, espera un string. Pelis es un string, no es un object. Pues entonces, de forma automática, a Java aquí hace una conversión, que es convertir este object en string. Y la manera de convertir este object en string siempre es la misma, es llamando al método toString. Entonces, tenemos que aquí mirar si nos sirve la manera en la que el método toString esté definido para sacar el objeto a fichero o no. Y muchas veces no nos va a servir. Fijaos aquí como está definido. Lo único que sacamos de una película, lo hemos visto de hecho aquí abajo, la lista nos está saliendo con el toString de Avengers, el toString de Green Book. Pero claro, para mí una película no es solo el nombre. Para mí una película es el nombre y el año. ¿Quiere esto decir que hay que cambiar el método toString? Pues quizás no, quizás el toString tiene sentido que me saque solo el nombre de la película. Pero desde luego, si la quiero guardar a fichero, para luego recuperar tengo que guardar toda su información. Con lo cual muchas veces el toString, así como moraleja, no me va a valer. ¿Qué tengo que hacer? Pues normalmente lo que se hace es definir algún método adicional que me permita sacar o convertir más bien el objeto a un string que sea un string válido para salida. Es decir, que sea un string completamente descriptivo de ese objeto. Entonces, por ejemplo, le puedo llamar... ToString a fichero. ¿Vale? Y este es un método que nos tenemos que añadir en la clase peli. Podría hacer el método aquí, pero parece que tiene sentido que ya que vamos a gestionar la película y esa película tenemos que gestionarla para sacar la fichero, pues que define aquí un método public que no devuelve nada, que se llama toString a fichero, perdón, que no devuelve nada, ¿no? Que devuelve un string, que se llama toString a fichero y que me devuelve un string tal y como lo queremos si queremos guardarlo en un fichero. Entonces, ¿cómo queremos guardar una película en un fichero? Aquí ya podemos hacer lo que queramos. ¿Quiero guardarla solo en una línea que tenga el nombre y después el año? Pues fenomenal, pero daos cuenta de que luego si vamos a guardarla en una línea con el nombre y el año, vamos a tener que luego al leerla diferenciar qué es el nombre y qué es el año. Con lo cual voy a ser inteligente y voy a ponérmelo fácil, por ejemplo. Puedo guardarla con el nombre, un tabulador y el año, de manera que luego simplemente buscando los tabuladores sepa dónde acaba el nombre y dónde empieza el año. Pero esto no hay reglas estrictas. Esto es cada programador como quiera, siempre con la lógica de que si sabes lo que has guardado y lo puedes diferenciar bien, sabrás lo que luego tienes que leer. Voy a plantearlo de esta forma, de una forma sencilla. Entonces, lo que hago es convertir con este método la película a string y volcar ese string línea a línea en la salida. Fijaos que estoy repitiendo dentro de este for. Lo que voy a hacer es esta lista de cuatro películas, la voy a sacar a salida, voy a ejecutar. Ya se ha ejecutado y además de visualizarse en la consola, se me habrá creado un fichero con este nombre donde, como no le he dado ninguna ruta, aquí le puedes dar una ruta. Aquí puedes decir, pues C dos puntos, barra, bla, bla, bla. Pero si no le doy ninguna ruta, me coge la ruta por defecto. Y la ruta por defecto es el proyecto en el cual estés ejecutando. Entonces, si tú vas en tu Eclipse al proyecto que estés ejecutando, aquí tengo un montón de cosas abiertas. Las cierro en un momento. Este es el proyecto que yo estoy ejecutando en Eclipse. Pues yo refresco F5 o botón derecho Refresh. Por ahí lo tenéis. Y entonces aparece un fichero nuevo que ha aparecido ahora que es este FelizTXT que si lo abro, ¿veis? Es lo que me acaba de guardar el programa al hacer este trabajo de fichero de salida. Tengo entonces la mitad del trabajo hecho. Ya sé sacar películas a fichero. Por resumir un poco el proceso, tengo que hacer simplemente esto. Es así de sencillo. Abrir un printStream. Cerrarlo al final. En medio repetir el proceso de todos los objetos que quiera guardar. Y si es importante, esto quizás es lo más importante, tengo que tener un método. Al menos uno. Podría tener varios, obviamente. Pero al menos tengo que tener un método que me permita convertir cualquier objeto. El objeto que yo quiero guardar en un string representativo de toda la información que quiera guardar de ese objeto. Porque eso es lo que luego voy a tener en mi disco. Y por tanto lo que voy a poder recuperar. De la misma forma entonces voy a hacer un proceso que puede ser el proceso inverso. Que sería permitirme cargar un fichero de disco. Entonces vamos a hacer una prueba aquí. Vamos a vaciar la lista. Y voy a hacer un método que sea cargar el fichero de disco. También un fichero de texto. También le voy a pasar la lista para que me la llene. Y le voy a pasar un nombre que obviamente tiene que ser el mismo si quiero que me lo cargue. Y después voy a visualizar la lista tal y como haya quedado después de cargarle el fichero de texto. Entonces vamos a hacernos un método. Cargarle el fichero de texto. Que recibe de nuevo el ArrayList de pelis. Y el nombre de fichero. Y que se va a encargar de leer el fichero. Desde ir generando los objetos de acuerdo a la lectura de ese fichero. Como aquí también va a haber errores. Siempre que trabajemos con ficheros y entrada o salida. Va a ser súper habitual tener que hacer este try-catch. Si no lo hacéis al principio el propio compilador os va a avisar. Porque todos estos errores de YoException son errores no gestionados. Veis que ahora de hecho el compilador me está avisando. Porque me dice. Oye, estás intentando atrapar un error que nadie genera aquí. O sea, el compilador de hecho te va a obligar a que solo lo puedes atrapar si alguien lo genera. No os preocupéis que ahora enseguida nos lo vamos a generar. Entonces, igual que os he dicho que el printstream es dentro de muchas maneras. La más fácil que hay para generar ficheros de salida de texto. La más fácil para generar ficheros de entrada de texto es el scanner. Entonces hay una clase scanner que está en java.util. No está en java.io. Esta es de las pocas de entrada o salida que no está en java.io. Voy a llamarle scanner o fichero de entrada. Ya que llamaba antes fichero de salida, pues fichero de entrada. New scanner. Entre las sobrecargas que tiene scanner. Vemos que también hay varias opciones, pero cuidado porque aquí parece que este scanner de string lo que quiere es leer, como hemos hecho antes, un fichero dando su nombre de fichero. Pero en este caso este scanner no nos va a valer así porque lo que hace el scanner si le das un string es escanear el propio string que le das, que no es el caso. Lo que queremos es que cargue un fichero. Entonces en este caso sí que estamos obligados a pasarle alguna otra de las alternativas o bien pasarle un file, que es un objeto que nos permite representar cualquier fichero, o bien un input stream. Para trabajar con ficheros de entrada lo normal aquí es darle, y este es el único para hacer este trabajo sencillo, el único que nos tenemos que aprender es un file, input stream. Y aquí sí le podemos decir el nombre, esto veréis que pasa mucho cuando trabajáis con flujos, y es que tienes que crear un flujo inicial, este, que te permite leer de un fichero, fijaos, file de un fichero, para entrada, input, un flujo de datos. Entonces un objeto que te permite abrir un flujo de datos desde un fichero de entrada, partiendo ese flujo te creas un objeto scanner, ese objeto scanner lo que te va a permitir es leer ese fichero pues línea a línea. Entonces lo que hacemos ahora que lo hemos abierto es, podemos hacer ese punto, y fijaos que hay un hash next, que me va a informar de cuando hay siguiente línea, y un next. Ahí está, que me va a devolver la siguiente línea, o sea, llamando a este next muchas veces voy a poder ir recuperando línea a línea lo que tuviera este fichero. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acaben las líneas, y lo voy a ver con hash net, entonces la estructura que tenemos que construir aquí es una estructura repetitiva, mientras haya next línea, o sea, mientras haya siguiente línea, me leo la next. Y esta es la estructura repetitiva, y aquí ¿qué tenemos que hacer? El trabajo que queramos hacer con cada línea. Obviamente esta línea que me viene es un texto, no me viene un objeto. Luego, si ahora quiero recuperar las pelis que guardé en este método de arriba, lo que tengo que hacer es convertir el string a texto, y siempre es más fácil convertir el objeto a texto, a string, que convertir el string a objeto. Porque aquí lo que tengo que hacer es un trabajo ya pormenorizado de cada línea lo que tiene. Si a cada línea guardo un objeto separado con un tabulador, aquí voy a tener que procesar la línea separada con un tabulador. Entonces la manera más fácil es también delegar el trabajo de este proceso, delegarlo a la clase. Igual que antes nos hemos hecho un pelito string a fichero, pues nos podemos hacer aquí lo contrario, no un desde string conviérteme en un objeto. Pero fijaos que crear un objeto es un constructor, aquí lo más sensato quizás sería crearnos un nuevo constructor, o lo más lógico sería crearnos un nuevo constructor que sea un constructor de selenias. El problema de los constructores es que depende de cómo lo tengáis, me pasa en este caso, ya tengo un constructor, fijaos que no me está dando recompilación, ya tengo un constructor que me crea una película desde un string. Y obviamente no puedo tener dos constructores distintos que tengan la misma sintaxis. Con lo cual aquí en lugar de un constructor me tengo que crear un método que construya, pero no puede ser un constructor. Entonces por ejemplo voy a crear un método estático que sea leer de línea, al que le pase la línea. Y eso sí, me voy para eso a la clase peli. Igual que he definido esto antes, que le voy a poner un comentario por aquí, que es el método de escritura a fichero de texto. Bueno, más que de escritura de conversión a string para fichero de texto, pues tengo que hacer un método que haga lo contrario, que es este que he planteado ahora, que es lo llamado leer de línea, que me devuelve una peli. Y que recibe la línea de la cual quiero construir la película. Vale, aquí hay un par de cositas. Primero, porque es static. Porque estoy ejecutando esto sin objeto, todavía no tengo objeto peli. Lo voy a construir después de procesar la línea. Por eso es static, por eso es de clase, porque no necesito tener un objeto peli para hacer esto. De hecho, lo que va a hacer es devolverme un objeto peli. Esto funciona como un constructor. De hecho, os comentaba antes que esto podríais haberlo hecho como un constructor si hubiéramos tenido libre el constructor que recibe solo un string. O sea, esto, digámoslo así, es un constructor indirecto. Que devuelve un objeto peli partiendo de un string formateado de una manera particular. Y voy a ponerlo con el nombre de la peli, un tabulador y el año de la peli. Si está formateado de cualquier otra manera, esto no debería funcionar bien. Porque es un método que hace exactamente lo opuesto a lo que hacía esto. Vale, pasa que como os decía, esto es bastante fácil. Esto va a ser un poco más difícil. Porque lo que tenemos que hacer es buscar el tabulador. De la línea buscamos el tabulador. Y ese tabulador nos permite construir el objeto. Entonces ahora hacemos peli igual a new. Y ahora fijaos que en el constructor de peli sí que necesito un nombre y un año. El nombre de donde lo saco. Lo saco de la línea hasta el tabulador. O sea, su string desde el inicio hasta la posición del tabulador. Y el año de donde lo saco. Pues lo saco del nombre de la línea desde el tabulador, desde esa posición posi, hasta el final de la línea. Pero fijaos que eso va a ser un string, así que casi voy a hacer la conversión antes. Entonces voy a hacer la conversión a entero. Parse int. Desde el string, ¿qué string? Línea substring. Desde la posición del tabulador, pero ojo, más uno. Porque el tabulador no lo queremos incluir, obviamente, hasta el final. Entonces ahora sí esto me va a coger del tabulador hasta el final. Esto lo va a convertir en un entero. En un integer. Ese integer se va a convertir automáticamente. Se va a hacer unboxing y se va a convertir en un int. Y ese int finalmente es el que se utiliza para crear la peli. Y esta peli es la que devuelvo. Acordaos que he hecho un método que devuelva una película nueva. O sea, he creado un nuevo objeto partiendo de lo que había separado por un tabulador en esta línea de texto. Os recuerdo que esto no tiene que ser siempre así. Esto depende del criterio del programador cuando haya decidido generar un fichero de texto. En función de cómo decidas hacer esta conversión de objeto a string, tienes que hacer aquí la conversión inversa de string a objeto. Y como veis es mucho más complejo hacer la conversión inversa, o sea, partir de un string y generar un objeto, que partir de un objeto y generar un string. Partir de un objeto y generar un string básicamente es concatenar y en cambio lo demás te obliga a hacer jueguitos por aquí como hemos hecho con el tema del tabulador. Eso nos ha complicado un poquillo. Imaginaos lo que puede ser esto si nuestro objeto tiene 25 atributos. Pues tendríamos que hacer esto con 25 tabuladores y haciendo todo el trabajo obviamente se podría hacer de una forma un poco más sistemática, pero en la práctica nos obliga prácticamente a ir campo por campo, atributo por atributo, haciendo este trabajo de, por ejemplo, convertir a integer como hemos hecho esto. Lo que hay es un string, tú no sabes que si es un integer o es cualquier otra cosa, luego tienes que ir con el criterio de saber cómo lo has formateado tú, ir desentrañando lo que venga en el fichero de texto. Vamos a acabar el proceso, igual que en el fichero de salida también hay que cerrarlo al final, el fichero de entrada, y en este caso lo que queremos es que las pelis que cargamos del fichero meterlas en el ArrayList. Entonces voy simplemente a añadirlas al ArrayList. Si hubiera un error, pues vamos a poner un mensaje. Y si ejecutamos, aquí veis una de las cosas habituales que nos pasa con ficheros y es que cualquier cosa que nos equivoquemos nos puede generar un error de entrada-salida. En este caso, bueno, el error particularmente aquí no ha sido entrada-salida, sino que nos ha dado un error, vamos a recuperarlo en el punto en el cual hemos intentado convertir a integer lo que estábamos cogiendo aquí en la línea. La lógica es buena, lo que pasa es que hemos cogido una línea que, fijaos que aquí la conversión no es la que esperábamos, la línea debería ser toda esta. Bueno, cualquier error dentro de la entrada-salida de ficheros nos va a provocar este problema. Estamos intentando buscar primero el título de la película por un lado, el tabulador, y luego el año de la película, pero no se ha llegado el nombre de la película. Y esto es porque hay que tener cuidado con el escáner. El escáner te permite leer un fichero, como hemos visto abriéndolo así, pero después, cuando lo procesas, puedes leerlo unidad a unidad. Y esta unidad, cuidado con ella, porque el escáner la define por los separadores. Entonces, cualquier espacio, cualquier tabulador va a ser utilizado como un separador, por lo tanto, aquí lo que me ha cargado este Next no es toda la línea, sino que es solo la primera parte de la Avengers, el título de la película, con lo cual ese título obviamente no tiene año. Si quiero que cargue toda la línea, en vez del Next que os comentaba antes, hay que hacer Next Line. De hecho, normalmente con el escáner se trabaja línea a línea, en lugar de unidad a unidad, con lo cual el proceso es el mismo, pero cargamos la línea completa con el Next Line, y ahora esto sí nos va a permitir que la línea venga con el tabulador, luego ahora probablemente no falle. Y veis que primero se generó esto, se ha guardado en el fichero, se ha cargado el fichero, y efectivamente la lista sigue siendo la misma en la que estaba. Esta es la base que necesitaremos este curso de ficheros, que es ser capaces de guardar una serie de objetos a fichero, y de recuperar esa serie de objetos de fichero. Por resumir la idea de los ficheros de entrada, de una de las maneras, que es la más sencilla, generamos un objeto escáner que recorremos repetidamente con este while hasta que no haya siguientes elementos, que por ejemplo pueden ser línea a línea. Si lo hemos guardado así, de cada línea sacamos un objeto, y esto para ello tenemos que definir un método que nos haga este trabajo, que quizás es la parte más pesada, y la más da errores, porque aquí es lo más posible que nos pase, como nos ha pasado ahí que tengamos un error al convertir a entero, que no haya un tabulador en esta línea, porque fijaos si ahora cualquier cosa que yo haga en este fichero, si yo ahora cambiara este fichero, o alguien me lo cambia sin que yo me entere, pues claro, puede ser que al no tener tabulador, pues esta rutina no lo va a encontrar el tabulador, y va a fallar el parseInt, o va a cargar un año que es incorrecto, o sea, es muy fácil en un fichero de texto que cualquier error nos genere luego problemas a la hora de procesarlo. De hecho, el tratamiento este que hemos hecho de error, que es muy genérico, podríamos mejorarlo, porque podríamos hacer, bueno, si en cada línea falla en alguna línea, que solo se pierda esta línea. Con lo cual, fijaos de qué manera tan interesante, podemos anidar un try dentro de otro. Bueno, voy a poner excepción en general. O sea, cualquier cosa que me pase en una línea, me intento recuperarme. O sea, le puedo dar un mensaje, si queréis, de problema en la línea, pero intento seguir procesando la siguiente línea. Lo que os decía antes, para recuperarnos un error, aquí tendría un error que es general para el fichero, pero aquí tengo un error que es particular para la línea. Entonces, que una línea falle no quiere decir que no pueda seguir intentando leer el resto de las líneas. Entonces, si por ejemplo, ahora yo no guardara el fichero de salida, porque obviamente si guardas el fichero de salida, cada vez se te va a volver a escribir bien, ¿vale? Pero si ahora no lo guardara, modificara este fichero de salida y lo dejara mal, y volviera a ejecutar, ¿veis? Me he detectado que ha habido un problema en esta línea, pero se ha recuperado el error y ha seguido leyendo el resto de líneas, con lo cual la lista compuesta ahora no es la original, he perdido un dato, pero al menos me he recuperado y tengo una lista que tiene los tres datos en lugar de tener los cuatro. Y además he informado de que ha habido un problema en una línea y que, bueno, pues quizás esta información podría ser más exhaustiva y decir que, por favor, arreglela, por favor, recuperela, o por favor, haga lo que pueda, pero en cualquier caso me permite recuperarme del error en lugar de perder todo el trabajo, que es lo que podría hacer si una línea estuviera incorrecta, como ha pasado aquí con esta edición. Obviamente en este caso, si la vuelvo a editar y vuelvo a ejecutar, pues seguiría funcionando perfectamente.